Música Estamos de vuelta en Actívate, ya hicimos la primera parte, el primer bloque donde activamos primero las articulaciones y después la entrada en calor y ahora si largamos ya con la rutina del día Largamos, largamos con todo, bueno en este bloque vamos a trabajar un ejercicio de piernas, otro de brazos, en este caso bíceps y uno un poquito más aeróbico Bien, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a arrancar con el primero, vamos a apoyar los talones en algo que tenga un poquito de elevación, podemos apoyar en la colchoneta, aquí nosotras en este caso vamos a usar un disco Bien Vamos a apoyar los talones y vamos a bajar, vamos a concentrar nuestro trabajo, la fuerza en lo que es cuádriceps, ¿sí? Bajo siempre con el torso bien derechito Subo, siempre controlando la bajada, que las rodillas no se hagan para afuera ni hacia adentro Que sigan la línea de mis apoyos, de mis pies en este caso, subo Bien Eso, tomo aire al bajar, exhalo por la boca al subir Vamos a trabajar 12 o 15 repeticiones, que también las principiantes, las que están comenzando sin peso, o si no podemos cargar también una mancuerna, un disco, un bidón Un bidón, una mochila, siempre lo marcamos bien Lo que tengan en casa Y trabajamos 12 o 15 repeticiones Perfecto, vamos a hacer entonces primero los 6, vamos a hacer 6 y 6 Dale Para marcar, esto también, y que siempre lo decimos, depende de si uno es principiante o avanzado, el tema de la bajada, ¿no? Puede ser ahí, y el que puede más, baja más Más profunda Exactamente, eso lo va a manejar cada uno, de acuerdo a su cuerpo y hasta donde siente que llegue Siempre decimos que no hay que exigirse, porque ahí es cuando hacemos mal el ejercicio Así es, a veces uno dice, sí, sí, puedo, puedo, siempre la cabeza sí, pero bueno, a veces tenemos que saber, aprender a escuchar nuestro cuerpo Exactamente, aquí lo voy a sumar la mancuerna Que siempre nos avisa hasta dónde podemos, eso es caro Bien Perfecto Y se siente un montón Sí El trabajo en cuárcea también, la importancia de endurecer el glúteo cuando sube, ¿no? Glúteos, abdomen, controlar bien lo que es glúteos y abdomen para no perder el equilibrio Eso es Perfecto, caro Perfecto Muy bien, muy bien Así hemos terminado entonces, con el trabajo de pierna un poco combinado con glúteos Así es Nos cruzamos Perfecto Ahí va ¿Eso es de cinco? Sí Sí, es lo más chiquito que es Sí, no, no importa No, no No hay algo No, en el gimnasio estoy cansada y revoleo Ella me conoce Sí Hace siete años, seis años, usted me conoce, sabe cómo soy Bueno, muy bien Flor, hemos terminado con la sentadilla, el trabajo de, decíamos, cuádriceps y un poco de glúteos Así es Ahora vamos a activar los brazos Brazos Vamos a trabajar en este caso bíceps, vamos a realizar un ejercicio que se llama Curl 21 Esto significa que vamos a hacer 21 repeticiones Divino Y estas están pesaditas, así que bueno, vamos Allancamos ahí los codos bien cerquita del cuerpo y vamos cortito desde abajo hacia la mitad Formamos como un angulito de 90 grados, trabajamos 7 repeticiones ahí, terminamos con esas 7 y vamos ahora desde la mitad hacia los hombros Vamos con 7 repeticiones ahí, siempre recordá, cuando realizamos esto, contraer bien el abdomen, controlar de no largar el peso de golpe, la espalda no tiene que moverse para nada Más cuando voy con los últimos 7, con los largos, si, tendemos a hacer esto, no está bien, contraigo bien el abdomen y se mueven solamente los brazos Vamos, controlo la bajada, vuelvo a subir, ¿estamos? Perfecto Y vamos con las últimas 7 repeticiones Estoy sufriendo de antemano porque veo que esta es mucho más pesada que la que uno trabaja en el gimnasio Sí, sí, para el Curl 21 está pesadita esa, tendría que ser menos Sí, así que no les prometo llegar a los 7 chicos Vamos Caro, vos puedes, cortitas, más cortitas, ahí nomás, bajo, eso es, baja un poquito más, eso Caro Bien, terminamos ahí, vamos de la mitad hacia allí Bueno, acá llegamos de 7, vamos a ver ahora Eso, bien caro Las largas esas van a costar Ahí va a ser el tema Bien carito, eso es Perfecto Pero como dice una profe que conozco mucho, no duele, no arde, no quema No duele, no arde, no quema, dice nuestra number one, Laurita Según ella, no duele, no arde, no quema Sí, 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 porque ella está parada ahí al lado mirando como a uno sí le duele, sí le arde y sí le quema, pero bueno Pero soy testigo que a ella también la maltratan un poquito Ahora le está tocando y me gusta, me gusta que tenga un poco de su propia medicina Bueno, llegué, llegué, gente, no lo puedo creer Después no sé cómo salgo de aquí, sí voy a poder, medio robótica, pero por lo menos hemos llegado Ya estamos, llegamos, caro, muy bien, excelente 3, 1, 2, 3, el ébule de atrás, 1, 2, 3 Voy a coordinación, un poquito más aero Vamos entonces, ahora es entonces estoy aquí Porque ya me he cansado antes de saber lo que viene, porque sé lo que viene Prepárense chicos, porque ahora viene un poco de cardio Un poquito más movidito, un poquito, es cardio, un trabajito también de coordinación Sí Vamos a mostrar, sí Perfecto Vamos a trabajar, hacemos un saltito alternado Trabajamos también, coordinando brazos y piernas Hacemos 3 movimientos de adelante y atrás Sí La pierna que está atrás va a subir y marcamos oblicuos, sí 1, 2, 3, marco oblicuos 1, 2, 3, marco oblicuos Siempre, después de marcar aquí Vuelve atrás Vuelve atrás la pierna y volvemos Contamos 3, queda la otra atrás Y volvemos a marcar Perfecto Vamos, caro De estas, ¿cuántas vamos a hacer? Repeticiones o... Vamos a hacer por tiempo, contamos 30 segunditos Bueno Perfecto Vamos entonces Eso Dale, caro Te voy controlando el tiempo Eso es Recuerda hacer la respiración también que es importante Es muy importante la respiración Nos va a ayudar también a aguantar un poquito más Siempre tomamos aire por la nariz Exhala el aire por la boca en este caso Dale Eso es Vamos, que quedan los últimos 5 4 3 2 1 Tiempo Perfecto Perfecto, caro Así hemos terminado agitados Este segundo lo que de activate Vamos de nuevo a una pausa y ya volvemos Chau 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 ¡Suscríbete!